Hola, buenos días. Quería mostrarles una técnica de patchwork que se llama el Jardín de Bobó y que vi varios tutoriales. Se ocupaba una especie de papel o entretela y había que coserlo a mano y lo vi un poco complicado. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer como a ver, como lo puedo hacer para que para mí sea más fácil. Entonces yo hice estos moldes. Los marco por fuera, los marco por dentro y significa que cada punto, vamos cosiendo de cada punto a cada punto. Mucho más fácil se puede hacer a máquina. Así que les voy a dejar los tres moldes, la cajita de informaciones, 4.5, 5 y 6. Este fue hecho con él de 4,5. Y las flores quedan de 3,5, los hexágonos. Así que espero que les guste. Vamos a coser. Bueno, aquí venís con un tutorial más que es muy divertido para ocupar los retazos. Aquí yo les formé más o menos, esto se llama el Jardín de Bobó, la técnica de patchwork. Y quiero enseñarles de una manera fácil, rápida y no les va a costar nada hacerlo. Con uno siempre el molde. Yo aquí yo les formé la flor, que va más o menos, y los blancos que van a ir alrededor. Los vamos a sacar. El molde va a quedar en la cajita de informaciones. Como siempre les digo, en el grupo Coladas Costuras Creativas, yo les hice tres moldes. Para que usted viera los tamaños. Estos son los moldes que yo practico. Generalmente estoy pensando, siempre pienso, pienso mucho en realidad, de que como lo hacían la... Vamos a cargar el molde. Como lo hacían la... Cuando comenzó el patchwork. El patchwork comenzó con retazos de tela. Patchwork es como retazos de tela. Entonces no tenían reglas ni nada por el estilo para hacer técnicas. Entonces ya lo hacían todo a su necesidad que tuvieran. Yo dije, no, yo no tengo para comprar las reglas, pero sí tengo para... Tengo cartón, así que haré mi propia regla. La quiero compartir con ustedes porque es de una manera fácil, rápida. Y fácil de fácil. Ahí lo tienen marcado, espero que lo vean. ¿Qué significa? Que la costura de adentro lo vamos a cortar. Todos se cortan iguales. Pueden poner camadas de tela, varias capas de tela y cortan varios al tiro, los retazos. Esa es la idea. Y ahí está el hexágono. Si se fijan, yo los tengo todos marcados. Voy a ponerlo con uno blanco, para que lo vean. Entonces, ¿qué se hace? Que desde esta costura... Desde esta costura... Hasta esta costura es donde vamos a pasar a máquina. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pinchan esta esquinita de acá. Con la esquinita de acá. ¿No ven? Calza justo, para que vean ustedes. Y pasamos la máquina... De la línea que hicimos con el lápiz mina, desde aquí hasta aquí. Después, cuando colchemos el otro, desde aquí hasta aquí. ¿Ven qué fácil es? Continuamos. Aquí lo pueden ver. Yo ya lo cosí. Desde ahí hasta ahí. De aquí le da la pauta al tirer, que es que el otro que tengo marcado, va justamente ahí. Pero tenemos que coserlo por el derecho. Entonces, lo vamos a poner ahí. Desde esta esquina... Lo mismo. ¿Vale? Juntamos este puntito con el puntito que está acá. ¿Vale? El puntito de atrás, justo en la esquinita. Ponemos el alfiler así. Y buscamos el centro de estos dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está el centro de estos dos. Ahora cosemos desde esta línea. A ver si se ve. Desde esa línea hasta esta línea. Todo se va guiando por las líneas. Y le van a calzar justo, porque los moldes calzan justo. A no ser que ustedes corten mucha cantidad y se les queden unos pocos más grandes. Pero la idea es ir cortando tres, cuatro capas de tela para que le queden, por lo menos, todo el mismo tamaño. Para que les cuadre después las marcas que hicieron adentro. Continuamos. Aquí pueden ver, ya tengo la segunda cosida. Y para que vean cómo van quedando otra ordenadita. Y van todas cosidas. Orden por atrás, orden por del lado. Ahora vamos a continuar con el siguiente color que es el azul. ¿No ven? Si ustedes pueden ver, están todas marcadas con las rayitas. O sea, solamente tienen que coser desde... Desde... Si no, tampoco. Desde ahí hasta aquí. Así. De nuevo llegamos a un triángulo porque le toca a esta. Lo ponemos así. Ponemos la mitad para acá. Tiran el blanco y cuecen solamente hasta ahí. Miren, queda justo en la costura. Se lo voy a... A ver si se ha jugado. Ahí. Se fija. Voy a ponerle un alfiler. Aquí termina la costura. ¿Se fijan? Miren, ahí se ve algo el alfiler. Queda pero justo, justo, justo. Ahí para pegar el otro para acá. Para virarlo. Después de que esté ahí, lo viramos hacia acá. Y quedaría algo así. Una manera fácil y rápida para que ustedes lo hagan. Siempre buscando la rapidez. Seguimos. Ahora vamos a armar las flores de búbos, el jardín de búbos. Y seguimos. Quiero que vean bien como las costuras solas se van como ordenando por atrás. Aquí yo tengo dos abiertas. Si se fijan, quiero recordar. Aquí yo pasé por la línea. ¿Ya? ¿Vos a alcanzar a ver? Aquí yo pasé por la línea. Hasta ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a virar la pieza. Ahí. Se vira sola. Se vira sola. Miren, fíjense. Estoy así. Cosí aquí. Desde aquí hasta aquí. Y ahora necesito coser estas dos. Esta con esta. Fíjense. No cuesta nada y se vira. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos el centro sin coser. Porque si ustedes se fijan. Yo cosí esta raya. Pero la cosí hasta esta puntita. Se los voy a marcar aquí con lápiz. Para esta. Cosí hasta esta puntita y rematí. Con un pequeño remate. Solamente una hacia atrás. Y ahora tengo que coser desde aquí hasta acá. Voy a poner un alfiler. Para que ustedes más o menos se den una idea. ¿Se ven? Ya estaría cosida. Y nos quedaría la última. Aquí una vez. ¿Ven lo fácil que es? Me encantó. Me encantó hacerlo. Así que bueno. Pues ya la terminamos y seguimos. Así que ya la tenemos terminada. Miren lo fácil que es armarla. Que para hacerle la plancha. Me encantó como quedó. Y aquí tengo varios retazos. Y corté blancas como para hacer. Como les mostré. Quiero hacer toda la orilla blanca. Así que voy a pegar las de la orilla. Y como les dije. Vamos a volver a hacer un pequeño repaso con esta. Tomo la punta donde marqué aquí. Con la punta de atrás. Fíjense. Exacto. Bajo la aguja. Y fíjense. Ahí está descocido. Entonces ustedes tiran todo para acá. Y cuecen hasta la costura que está ahí. Hasta la rayita que está aquí. ¿Se fijan? Hasta ese puntito cueza. Y siempre los centros van a quedar descocidos. Siempre. Entonces si ustedes quieren abrirla aquí. Se hace el este de la flor. Ahí también. Hay diferentes técnicas como plancharla para que les dé ese. Es este como de cuadradito. ¿No ven? Quedan como unas flores ahí en el centro. Entonces ya está parando el YouTube. Y ya la tallaいただ vision de YouTube. Pues ya está con el butto de la 30. Y ya está conmigo. Y ya está conmigo. Luego ya está com dow. Y ya está conmigo. more takiej también. Y ya está conmigo. Y ya está. Chicas, estoy muy, muy feliz porque lo he logrado como yo había pensado. Quedó maravilloso. Ahora falta planchar. Créanme que estas marcas del molde que les dije cuadran perfectamente. Súper fácil, no hay ninguna complicación en virar los cuadraditos. Porque como les dije, como que cosimos de línea a línea, no cosemos las esquinas. Entonces se viran fácilmente. ¿Qué otras cosas les iba a decir? Al planchar, mire, fíjense. Yo alfileré una. Esta línea va hacia acá y se abren así como flores. Miren, tengo una, dos, tres caritas. Es como un hexágono chiquitito. Que aquí como es blanco no se va a notar. Dejen hacerle otra. Ahí. A ver si lo logran notar. Como no cosimos las esquinas, quedaron sueltas el tiro. Creo que fue una muy buena idea del molde. Estoy más que feliz con los resultados. Entonces si esta va para allá, esta la abren para acá. Esa va hacia arriba. Abren esta. Para acá y se fijan, las florcitas se van haciendo solas. Los rositas o son como hexágono chiquititos. Y así los voy a planchar. Esta va para acá. Ahí ya la planché. Para que vean que queda todo exactamente. Quiero que lo vean de ese que porque estoy enamoradísima de mi trabajo. Y miren atrás. Lo que dije es que se hacían como unas florcitas chiquititas. Miren acá. Se van doblando solitas porque no las cosen. Estoy maravillada. Así que en la página colara. Costuras creativas. Les voy a dejar el molde. Tengo de tres tamaños. Yo hice tres tamaños. El tamaño que ocupé fue este. El de... 4.6 Este es de 5 Y este es de 6 Este debe ser de... 4.5 Disculpen. 4.5 De 5 y de 6 Este es este tamaño de flor Queda una flor de... De 3.5 3.5 por 3.5 Así que estoy fascinada chiquititas con el jardín de gogó. Una técnica de patchwork. Donde no usamos ningún autocolante o papel especial. Porque en realidad yo aquí en mi casa no tengo tantos materiales. Como para dejarme el lujo de estar comprando. Así que... Y trate de hacer una técnica que fuera más fácil para todas. Así que estoy impresionada. Y aquí pueden ver que tengo muchos más retacitos cortados. Para hacer una o dos flores más. Y terminar... Para hacer un almohadón. Lo que ustedes quieran. Pueden hacer la tapa de un bolso. En un cojín. Así que... Lo otro que sería emparejarlo aquí. Si quieren hacer una... Una franja con las flores de ovo. Ahí quedaría. Y aquí tendrían que cortar. Aquí. Voy a doblar para que quede más o menos como quedaría. Algo así. ¿Ven? Estoy fascinada con el trabajo chiquititas. El pie que ocupamos es un pie transparente. Que se lo dejé en la cajita de información. Es que es este. Tiene una puntita ahí. Como una flechita. Para hacer por el otro lado. Que apenas se nota. En un color a lo mejor se nota. No se nota. Ahí. Ahí se nota que tiene una flechita. Este pie ustedes lo colocan. Y va cosiendo justo. Por la costura que ustedes... La marca que ustedes hicieron. Espero que les sea útil. En la cajita de información. Les voy a dejar el link. Nos sigan en nuestras redes sociales. En la página. Colara. Costuras creativas. En Pinterest. Y en bordado y matrices. Totalmente gratis. Espero que les haya gustado. Es una técnica sumamente fácil. No era tan difícil como yo pensaba. Solo hay que ingeniársela. Para que sea más fácil. Así que muchas gracias a todos. Y que nos sigan en nuestras redes sociales. Bye. 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 ¡Gracias!